Álvaro Álvarez Porque yo, porque yo no tengo nada Pero si pienso olvidarme, ella también te ha olvidado Pero si pienso olvidarme, ella también te ha olvidado Este amor, este amor tuvo un desvío, yo no sé, yo no sé si se termina Este amor, este amor tuvo un desvío, yo no sé, yo no sé si se termina Cuando reclamo los míos, corre a darme mi aspirina Cuando reclamo los míos, corre a darme mi aspirina Hoy una rabia y se larga, por cualquier cosa se pierde Perro que ladra no muerde, pero esa vaina me amarga Pero vuelve y se regresa y vaya pues, y la encuentro suavecita de por Dios Encuentro el almuerzo puesto y huepaje, se acabe esa camonina de los dos Encuentro el almuerzo puesto y huepaje, se acabe esa camonina de los dos Rubén Gómez y el mono bura No me peles tanto mi vida Wilson, Rincón, Conceca, Turumani Ay, tú veré, tú veré, si me dejas ahí, pa' que veas y que regresas enseguida Tú veré, tú veré, si me dejas ahí, pa' que veas y que regresas enseguida Pero apenas que te va ahí, tiene reemplazo mi vida Cuando tú, cuando tú me conociste, yo entendí, yo entendí las condiciones Cuando tú, cuando tú me conociste, yo entendí, yo entendí las condiciones Pero no sé qué me diste, son demasiadas razones Pero no sé qué me diste, son demasiadas razones Cogió una rabia y se larga, cualquier cosa se pierde Perro que ladra no muerde, pero esa vaina me amarga Pero vuelve y se regresa y vaya pues, y la encuentro suavecita de por Dios Encuentro el almuerzo puesto y huepaje, se acabe esa camonina de los dos Que encuentre el almuerzo puesto y huepaje, se acabe esa camonina de los dos Airo Solano y Rafael Freire, en mi querida guajira Gracias por ver el video Gracias por ver el video